Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video y bueno en este caso no les traigo un video de este tutorial de curso o algo sino que les voy a mostrar este juego como parte de nuestros videos de juegos adictivos y bueno este es un juego indie que se llama One Light Night y supe en mi ingles es como trabajar en bueno lo que se trata el juego es como trabajar en la noche lo que pasa cuando uno se queda tarde o tarde en la noche algo así significa, seguramente se los dejaré en este la traducción y en la descripción bien entonces vamos a empezar aparte de bueno como parte de un ejemplo de los juegos adictivos y de los juegos indie que mencioné en el último video este es también porque me han mencionado que salen muchas cosas de bueno de informáticos así que me interesó, vamos a ver que es lo que trae así que bueno un mensaje, este ok te veo pronto y no se que vamos a ver he estado durmiendo en lugar de estar trabajando un chito de android vamos a ver al parecer bueno trajo su computadora vamos a ver bueno como ven entonces vamos a ir mencionando un poco este seguramente creo que si era hecho con unity que me parece que puede ser hecho con con sitchart y con javascript creo que es el otro bien entonces esto se quitaba con f1 vamos a ver vamos a ver este ok puedo montarme una silla montarme puedo sentarme en la silla ok este es un libro de dice a ver si me puedo levantar para ir dice diseño diseño web al parecer es un diseñador web el tipo diseño web para para tontos creo que es o para no se dummies si creo que es para diseño web para tontos pero si wordpress está atrás ok la radio no se puede hacer nada vamos a ver como veo aquí estoy atrapado no me siento otra vez teléfono no hace nada pantalla linux 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 box login usuario mi password echelon dice ahí bueno vamos a escribir help mmm aquí el cd bueno la verdad es que en verdad podemos hacer algo aquí pero si no le veo en realidad echo esto es php no echo hola mundo vamos a ver si no me sale algún error je comando desconocido de la mano y por qué ese aquí arriba lo dice vamos a ver otra vez echo vamos a ver si poniendo comillas aunque no creo oh si lo hizo echo hola bueno soy el único que en un juego se pone a ver si puede programar hola hola mundo hola mundo si lo hizo estamos a aparecer echo no sé me corrigen si me equivoco pero solo para php se puede esta inquietante y puede ser echo una suma no me parece pedirle mucho bueno ya salgamos mucho bueno el juego se supone que es de terror aunque nos estamos ahí programando y nos olvidamos creo que tengo que ir por café me pareció al principio y dijo chito de android voy a llevármelo no aquí está ok devuélvelo si se acomoda solo está lloviendo bueno pueden hacer una oficina de un diseñador web está bastante vamos a que es aquí zoom diagrama me parece a ver el menú que será qué tipo de diagrama puede ser este calendario obviamente es como un caso de uso algo así no parece obviamente es un como un diagrama pero no no sé no sé mejor no oigo ningún nombre ok vámonos pero sí como oficina está interesante me gustaría tener una oficina así tal vez con más pantallas un poco más de color tal vez pero no es interesante a ver le suena el corazón al tipo como si se lo fuera a salir ok la oficina de Robert no sé quién Robert vámonos dónde estará él supongo que es o no sé qué dice la verdad un día no sé mejor no traduciré porque la verdad estoy algo flojo en que es el internet el inglés así que mejor no me barco ok afuera no se ve nada se ve todo borroso pueden abrir estas no hay nada una puerta abierta computadoras es una oficina de desarrollo me parece todo así la empresa no sé qué bueno suena algo que suena crujiendo ya se me está muriendo el hombre justo cuando he encontrado algo interesante será aquí vamos a ver la computadora esconderse porque me voy a esconder si no no hay nada ahora sí vamos a ver es que se muera el ataque o tal vez es que está muy emocionado por ver tantos libros a ver ya va ya va nada más dice ahí veo ya va ya va esos no distingo a ver qué dicen más dice wordpress for numix creo que dice visual ccchart es 2000 no sé qué sí creo que es visual ccchart y no visual cma es más ok aquí qué hay bueno 3d desarrollo de juegos con unity es algo irónico ya que este es un juego desarrollado con unity adjcp python java xml cc hay varios libros de c ah el paraíso en esos libros para mí bueno ya sigamos no nos desconcentremos ok qué es esto windows xz oh bien bien no la piratería aquí no pasa nada a ver si puedo creer un poco aquí conectores gaveta este león ataque cada rato y no sé por qué si no si no uso nada ni siquiera nada que asuste ok impresora seguimos no hay nada interesante la verdad qué oficina más aburrida todos los cajones están vacíos no tiene nada seguro es nueva agua ah qué lindo sólo puedo hacer burbujas ok ahí está el nombre de la empresa aquí webcom muy original linux ah interesante pues de war ok aquí está mi café ok es mejor que vuelva al trabajo cuando sin antes es que me da pereza abrir todo esto si no hay nada no hay como puntos no hay como no sé coleccionables algo algo que hablamos este en no de videojuegos que sea interesante este juego obviamente no es para un usuario casual como los dispositivos móviles ya que si fuera casual yo la verdad ya me hubiera aburrido y no hubiera visto nada y eso el corazón la verdad ya me está ostinando en lugar de darme miedo porque no pasa nada la gráfica está está interesante vamos a ver aquí baños ex esto es muy sex hombres y mujeres eso la verdad no parece buena idea no puedo hacer nada esta puerta está cerrada bien continuemos debería ir a la casa a la oficina supuestamente mía pero quiero terminar de ver que hay aquí nada y eso que esta parece la oficina del jefe y no tiene nada nos cajones estamos pobres son puras patrañas a lo menos es una empresa puro fachada aquí está la limpieza bueno tres teclados tres cajas de cd dos monitores y ese fue el cuarto de mantenimiento y creo que son monitores que nada que ver con los que están en las en las oficinas que son diferentes si o sea que mala organización no aquí no me puedo ir obviamente por esa puerta la sala de coherencia de reuniones compu ahí no sé qué sistema operativo será un fondo de pantalla como el corriente no pues nada no hay nada proyector bueno ya me largo por la oficina bueno la verdad es que de directivo no tiene nada este juego bueno en realidad no lo he dejado no lo he dejado de jugar así que puede que sea adictivo a su manera ya que uno por malicia quiere que lo asusten y con ese único corazón parece que están a punto de pegarle un susto que es que es eso escribieron te miro o te veo que es esto quien habrá escrito esto ok y y que tengo que volver a salir a la otra alta no puedo llamar mi teléfono no puedo escuchar radio la compu que puedo hacer puedo hacer hacer algo no la misma así que así que supongo que brinque no ahora sacamos algo está tocando está nervioso está nervioso pues no hay nada no hay nada o sea bueno solo y en una oficina cita pues se puede robar mucho uno no no es bueno hacerlo no es una idea no crean que es que si yo trabajara lo haría no nada más no tengo nada que hablar aquí porque no me han pegado un susto y ya no sé ni qué decir son esas gavetas las dos de fría puedo abrir